yo le bendiga responde al nombre de marlon santo muy bien decía el pastor mi pastor es el pastor roberto de león el congreso de la iglesia pentecostal y opa chava el pastor sabe que estamos aquí amados y hemos venido a entregar y a recibir algo del señor no bajen alabanza, mantengues alabanza que se ven a esos tipos de pueblo hoy en día hay una iglesia que espera el avivamiento y hay una iglesia que está en el avivamiento hay una iglesia esperando milagros y hay una iglesia viendo milagros y yo creo que en esta preciosa tarde vamos a ver el poder de Dios manifestarse en este lugar vamos a ver la mano poderosa de Dios en este lugar yo no sé si usted lo cree santo eres Jesús conmigo, tengo el privilegio de que me acompañe mi hermano para los que están ahí parados con la mano siempre que me acompañe amado un hombre dado al señor siempre estamos juntando la presencia del señor junto y teniendo experiencias lindas con el señor un balón que tomó parte aquí habló de que habló del espíritu santo que el espíritu santo verdaderamente no solamente se siente en el templo si no lo puede sentir en el carro lo puede sentir en la casa yo siento fuego lo puede sentir donde tú adores en el alma de Dios eso fue en su casa donde tú eres verdad bien dijo Jesús que el padre busca verdaderos adoradores que lo busquen en espíritu y en verdad y usted ve esas palabras esta mujer le había dicho a Jesús que el padre adoraron en este monte o sea en un lugar y Jesús le dijo no pero es que el padre busca verdaderos adoradores o sea yo no tengo que adorarlo aquí solamente yo lo adoro en mi casa yo lo adoro en el trabajo yo lo adoro en el carro yo lo adoro donde quiera porque ay Dios mío el espíritu santo está donde quiera que esté su pueblo vamos a ir a la palabra que usted está serio santo eres Jesús quiero disertar esta palabra amado que el espíritu santo pondría en mi corazón en esta mañana quiero darle gracias al ángel de la iglesia al pastor amén por aceptar la invitación a la pastora gloria del señor saludo a los ancianos de la iglesia a los jóvenes a los caballeros los que estuvieron adorando al señor aleluya me gocé con esas alabanzas ya que yo trabajo con un hermano amén que siempre tiene puestas estas alabanzas yo estaba anhelando escuchar una que dice camina conmigo Jesús camina conmigo al santo esa alabanza toca mi corazón él está aquí caminando en esta tarde ¿sabes? gloria del santo gloria del ojo mira amado donde está el espíritu santo donde camina Jesús algo tiene que acontecer algo acontece donde esté el señor así que si hay alguien con cáncer aquí es posiblemente que hoy sea el día de tu mirado si hay alguien que tiene quiste es posiblemente que ese quiste se desaparezca si hay alguien que tiene carie es posible que esa carie se desaparezca gloria del santo ¿sabes que es lo que pasa? cuando uno habla de estas cosas uno ve la reacción del pueblo el pueblo que le crea a Dios y el pueblo que no le crea a Dios aleluya nosotros predicamos una palabra que está viva la palabra es viva gloria a Dios aleluya y él no es hijo de hombre para mentir amado esas señales siguen a la iglesia lo que pasa es que Dios espera que nosotros creamos en él le adoramos a Dios vamos a ir a la palabra del Señor al libro de el capítulo 3 el versículo 1 santo es el Señor aleluya y adoramos y adoramos y adoramos y te bendecimos éxodo capítulo 3 cuando todos los de la iglesia diga un fuerte amén 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 la poderosa palabra del Señor se lea la gloria del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu y una iglesia que ama a Cristo dice amén y una iglesia que espera a Cristo dice amén apacentando Moisés las ovejas de Jethro su suegro sacerdote de Marían llegó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios aleluya denle la mano que está a su lado con mucho respeto y dígale las ovejas no son para el desierto santo es Jesús si ese no era la persona mira a otro y dígale las ovejas no son para el desierto oh santo 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 puede sentarse y se llama la iglesia en esta hora aleluya yo tengo la palabra que quiero disfrutar en esta preciosa que adoramos Dios las ovejas no son para el desierto amén que adoramos Dios escucha bien cuando una palabra sale de la boca de Dios Dios no es como el hombre el hombre a veces habla por hablar el hombre a veces habla no sabe ni lo que está diciendo pero habla a que lo descubrieron aquí gloria pero cuando Dios habla una palabra la palabra que sale del corazón de Dios la palabra que sale de la boca de Dios funciona amén hay sangre por su palabra fueron hechos los cielos y todavía yo no sé usted pero yo miro al cielo y veo un sol que sale y todavía resplandece alabado Dios anda la mazúica loja por su palabra fue hecha la tierra y todavía la tierra aleluya seguimos alimentándonos de lo que produce la tierra amén o sea que cuando Dios habla una palabra esa palabra funciona y trasciende hasta lo más profundo aleluya es una palabra que no se detiene es una palabra que está viva amén entonces yo quiero decirte que no es por gusto gloria al Señor que el Señor nos compare a nosotros con ovejas te adoramos Dios ay santo no es por gusto que Dios nos compara con ovejas yo quiero que usted abra su corazón y escuche bien porque vengo a tocar unos puntos amados que si usted los recibe por el espíritu va a salir de este lugar diferente amén Dios que el amado está aquí caminando en esta vida oiga minutos oiga estos puntos porque Dios no se ha cogido ha cogido no ha cogido este animal amén para hacer una comparación nefasta sino que esta comparación hay una profundidad que Dios quiere revelar en la iglesia y lo que quiero decirle es que la oveja aparenta ser un animal robusto la oveja usted la mira y la oveja está llena de lana y aparentemente es un animal fuerte pero cuando un pastor trasquilla la oveja te vas a dar cuenta que es un animal flaco y inofensivo amén sabe que es lo que nos está diciendo este punto específicamente que apartado de él nada podemos hacer aleluya aleluya nosotros aparentamos ser fuertes pero no somos fuertes nada aleluya eres más fuertes que nosotros yo defiendo del señor aleluya yo defiendo de él mi alma adora al señor porque yo no puedo pelear contra el pecado yo quiero decirle amado que si el espíritu santo de Dios no estuviese en usted y no hubiese una renovación en su mente usted no puede pelear contra el pecado aleluya si usted estuviese en la barra usted estuviese fumando usted estuviese tomando pero a él le explujo poner su santo espíritu en usted porque él sabe que tú no eres fuertes el alma adora a Dios y abasando la más fuertes al alma te adoramos a Dios ese es el número uno el número dos es un animal dependiente la oveja necesita un pastor y yo quiero tocar este punto específico amén y quiero aclarar que estamos hablando de Dios pero también del pastor físico amén porque este mensaje hay que aclarar que uno no puede porque hay gente que hoy te encuentras personas que no, yo voy a mi pastor sí, pero tú tienes que someterte a un pastor amén amén aleluya un animal dependiente la oveja necesita un pastor y oiga bien esto las ovejas tienen las patas tan delicadas que cuando una oveja cae en un hueco no puede salir por sí misma necesita su pastor gloria a Dios aleluya aleluya pero vengo a tocar este otro punto amado la oveja es uno de los animales más torpes que hay ahora sí me miro serio ¿sabe qué pasa? que la oveja la saca del hueco y vuelve a caer en el hueco ay santo le adoramos a Dios pero hay veces que Dios me ha rescatado de algo específicamente y yo vuelvo a caer ahí vuelvo a caer donde yo sabía que no tenía que caer aleluya le adoramos a Dios Dios entiende aleluya la debilidad que hay en nosotros aleluya Dios entiende que somos fuertes por él porque por nosotros no podemos salir de diferentes circunstancias pero él es tan bueno y su misericordia es tan grande que él te compara con una oveja para que tú entiendas que él está pendiente a ti gloria a Dios número 3 ay santo gloria al Señor perdón número 3 tiene que andar en un rebaño para sobrevivir ay santo gloria a Dios se lo voy a volver a repetir tiene que andar en un rebaño para sobrevivir o sea es necesario congregarse es necesaria la unificación de la iglesia es necesaria que la iglesia esté unida y no esté separada ¿sabes por qué? porque cuando lo ve y está sola se la come un lobo fácil ay santo cuando lo ve y está sola se la come un lobo fácil cuando lo ve y está sola la puede atacar un oso pero cuando la iglesia está en el rebaño no se lanza el enemigo tan fácil porque veo la multitud así es el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios está unido el enemigo los demonios no tienen parte de la iglesia se atragando para entrar fácilmente en la iglesia porque hay unidad en el pueblo de Dios ay santo te adora y te bendice mi alma por eso es que vemos a Satanás si vemos a los demonios atacando tantas iglesias porque lo primero que hace Satanás con su astucia porque la Biblia amén alumbra nuestro entendimiento describiendo que es lo que tiene Satanás y Satanás es astuto y la palabra astuto cuando usted la traduce del latín tiene un significado poderoso dice que tiene habilidad para engañar y tiene habilidad para no ser engañado o sea él sabe si tú eres de verdad o tú eres de mentira si tú eres una oveja o perdón porque eso lo dice la Biblia o eres una cabra eso lo dice la Biblia si verdaderamente estás sirviéndole al Señor o vienes a la iglesia aleluya pero no eres iglesia aleluya pero cuando el pueblo está unido Satanás y los demonios no tienen parte ni suerte con la iglesia gloria a Jehová oiga esto su dependencia del pastor estamos hablando de la oveja su dependencia de un pastor es tanta que la oveja aprende a escuchar la voz de su pastor Jesús dijo mis ovejas oye te adoramos Dios oye Dios yo estaba viendo un video mientras estudiaba esta palabra y vi en Rusia dos pastores que se encontraron en el camino cada uno tenía un rebaño y se mezclaron las ovejas y cuando yo veo aquello yo digo Dios mío y ahora sencillo un pastor se puso en un lado y comenzó a llamar a sus ovejas y las ovejas fueron a donde estaba el pastor yo no sé si usted entiende pero la iglesia de Cristo entiende cuando el Espíritu Santo es el que está hablando o cuando es el hombre la iglesia sabe cuando es Dios quien trae la palabra y adoramos a Dios oh santo, santo y alabamos Jehová santo, santo, santo oiga esto la Biblia dice en primera de Pedro capítulo 2 versículo 25 porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor obispo de vuestra sal o sea que Dios nos compara con una oveja amén porque Dios ve las características de una oveja y ve las características de nosotros y esto es para nuestra enseñanza yo no sé cuántos se han identificado con esta introducción y te has dado cuenta que realmente aleluya tú has estado en el hueco y el que te ha sacado ha sido Dios no sé si te has dado cuenta que Dios te limpia pero a veces nos volvemos a ensuciar aleluya que a veces creemos que somos fuertes pero no somos fuertes nada viene el ataque y cuando Dios te deja pelear con ese ataque Dios te recuerda que eres humano y dependes de él amén te adoramos a Dios hasta nunca le ha pasado usted usted ora y ayuno y no siente nada voy a ir así un poquillo voy a orar y no sientes nada es que Dios te dice domino me compras con eso tanto no eso es bueno hay que ayunar y orar pero tú no vas a comprar a Dios con eso mi armador a Dios Dios a veces te dice no a veces oras una hora y entonces Dios te toca con su presencia y Dios te recuerda recuerda que por mucho que tú hagas tú no eres nadie aquí aquí el que hace soy yo mi armador a Dios te voy a recordar que tienes que depender de mí que busquen el salmo 23 porque vamos a desglosar el salmo 23 de una manera poderosa gracias entonces cuando estamos hablando de oveja gloria al señor y vemos amén esta introducción yo quiero hablarte de un hombre que tenía entendimiento de lo que era ser un pastor y tenía entendimiento de lo que era una oveja y ese hombre se llama David y bien usted conoce la palabra que la palabra describe amén que David era pastor de ovejas amén y ahora aleluya David se lo dice gloria del señor a Saúl cuando Saúl comienza a darle las descripciones de gigantes y Saúl le dice recuerda que vas a pelear contra este gigante vemos y encontramos amén que David le dice yo era pastor de las ovejas de mi padre aleluya y David toque este punto específico para decirle a Saúl yo era pastor y yo le metí a mano al oso y yo le metí a mano al león aleluya yo sé donde estoy parado ahora vamos a profundizar aquí en el salmo 23 porque este hombre que era pastor gloria al señor está pasando una persecución donde quieren aleluya quitarle la vida a David David estaba siendo perseguido venían a quitarle la vida a David y de momento David en este momento de persecución donde él ve que su vida está en peligro este hombre se acuerda de lo que es ser un pastor y se acuerda de lo que hace un pastor por la oveja y de momento David dice espérate un momento ahora me voy a poner en posición de oveja y me voy a poner a Dios en posición de pastor oh gloria a Dios por eso es que este hombre aleluya conociendo las características de un pastor y conociendo las características de una oveja comienza el salmo diciendo que Dios es mi pastor ahí está y nada me faltará el hombre que sabe que Dios es su pastor entiende que lo que acontece en su vida es porque Dios lo está permitiendo entiende que viene la guerra pero él está contigo aunque no entiende el proceso él está contigo oh santo escuche bien esto aleluya David se posiciona en la posición que debe de ser correcta que es en la posición donde yo pongo a Dios amén como que es el pastor de mi vida entonces aquí hay unas promesas en el salmo 23 gloria al señor porque David comienza diciendo aleluya yo voy a mi pastor y nada me faltará pero mira lo que dice en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará yo quiero que usted entienda que hay una promesa y oiga bien esto el mensaje recuerde el tema del mensaje las ovejas no son para el desierto los pastoras de judea conocían la zona geográfica los pastoras de judea conocían la zona geográfica y ellos entendían gracias amado ellos entendían la capacidad que tenía una oveja para caminar en el desierto o sea ellos entendían que quizás podían caminar con el rebaño dos millas tres millas pero sabe algo como ellos conocían la zona geográfica ellos entendían que en el desierto iba a aparecer más adelante un oasis no estoy hablando lengua gloria a Dios un oasis es un lugar donde hay pastos y donde hay agua ay Dios ay aleluya santo es Dios lo que te estoy diciendo por el espíritu es que usted está en el desierto pero Dios sabe que te tiene un oasis preparado tú estás en el desierto pero Dios tiene un lugar para hacerte descansar Dios tiene un lugar preparado para materialte y hacerte descansar gloria sea tu nombre nosotros estamos amén nosotros estamos en el desierto creyendo amén que nos vamos a morir porque estamos sin fuerza protestando y Dios riéndose y diciendo si tú supieras que yo diciendo la capacidad que tú tienes lo que pasa es que quiero mostrarte lo mejor quiero pasarte por el desierto ¿sabes por qué? porque muchas veces nosotros salimos de Egipto pero Egipto no sale de nosotros y a veces es necesario pasar por el desierto para que tengas un encuentro genuino con Dios para que entiendas quién es tu Dios para que entiendas que de Él es el poder santo eres Jesús de Él es el poder entonces él te pasa por el desierto teniendo un conocimiento de qué es lo que él va a hacer contigo entonces tengo que estar diciendo en esta promesa me pastorearán ¿sabes lo que él está diciendo? los pastores en Judea caminaban delante del redil de las ovejas santo se los voy a volver a explicar para que me entienda el pastor camina delante de las ovejas quiere decir que él sabe por dónde vas a caminar santo santo Dios él sabe lo que vas a encontrar en el camino él sabe las piedras sabe que el camino es difícil pero él sabe que es un pueblo ahora hay alguien que Dios le está hablando en esta hora en el alma para Dios él sabe la capacidad que usted tiene él sabe la resistencia que usted tiene él va caminando delante como poderoso gigante amén te adoramos Dios la promesa comportará mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre ¿saben qué es lo que nos comportará nuestra alma? la palabra viva de Jehová de los ejércitos la palabra es la que comporta mi alma la palabra es la que me llena por eso es que Jesús le dice a Satanás no solo de pan viviré el hombre sino de toda palabra que salga mi alma adora Dios de la boca de Dios oiga esto promesa número 5 me guiará por senda de justicia sea Dios